Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. Para la mayoría de las personas de color que creen que Donald Trump es un racista indigno de la reelección, el presidente republicano puede señalar a Alice Mary Johnson, la bisabuela afroamericana de 64 años, pasó 21 años en prisión por un delito de drogas no violento antes de que Trump conmutara su sentencia en el 2018. Luego se convirtió en la estrella involuntaria del anuncio del Super Bowl de 10 millones de dólares de su campaña de reelección, que incluye imágenes de la liberación emocional de Johnson de la prisión en Alabama. Soy una mujer afroamericana y él firmó mi documento. ¿Cómo podría darme la vuelta y decir que es racista? Johnson dijo en una entrevista la semana pasada. Creo en juzgar a las personas por las cosas que han hecho. A medida que comienza la próxima fase de campaña presidencial de 2020, el equipo de Trump apuesta a que sus acciones, más que sus palabras, en temas como la justicia penal, la educación y el aborto, le permitirán reducir la abrumadora ventaja de los demócratas con los afroamericanos, latinos y mujeres. El esfuerzo de alto riesgo está respaldado por decenas de millones de dólares. Un programa de campo expansivo y una sofisticada operación digital destinada a eliminar incluso una pequeña porción de los votantes que constituyen la columna vertebral de la base política del Partido Demócrata. La estrategia de Trump es complicada por su liderazgo en la situación actual, que ha tenido un costo desproporcionadamente devastador en las comunidades minoritarias. Es difícil pasar por alto su historial divisivo sobre inmigración y raza. Dijo que había personas muy buenas de ambos lados de las protestas mortales en Charlottesville, Virginia, en el 2017, contra los supermasistas blancos. Y su administración ha separado a miles de niños inmigrantes de sus padres en la frontera mexicana. En una entrevista al presidente del NAACP, Derek Johnson, aprovechó la respuesta a lo que está pasando actualmente de Trump y el impacto relacionado en la comunidad afroamericana, prediciendo que la incapacidad del presidente para controlar el brote eclipsaría cualquier otro problema este otoño. Todo está a los pies del presidente, dijo Johnson. No es una crítica partidista, es una crítica de liderazgo. Esta nación carece del liderazgo necesario para contener esta situación, para que los estadounidenses de todas las comunidades estén seguras. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que la respuesta de Trump al brote ha sido demasiado lenta. El equipo de campaña de Trump reconoce que la situación actual ha descarrilado temporalmente sus planes. La campaña se vio obligada a retrasar la apertura anunciada previamente a las oficinas de voces negras para Trump en 15 comunidades negras, por ejemplo, confiando en una serie de sesiones telefónicas y en línea de conversación real para involucrar a los votantes negros. La semana pasada, la campaña organizó llamadas con personas de color en Pensilvania y Wisconsin. En las llamadas, el equipo de Trump señaló que su administración ha enviado cientos de millones de dólares a colegios y universidades históricamente negros y que se reservaron más de un millón de dólares para la HBCU, instituciones que sirven a las minorías como parte del paquete de respuesta a lo que está pasando ahora del Congreso. A fines del 2018, Trump promulgó un proyecto de ley de justicia penal que ha llevado a liberación de miles de prisioneros. Su campaña informó que el 90% de los presos cuyas penas se redujeron como resultado del proyecto de ley son afroamericanos. Trump también usó su poder presidencial para otorgar clemencia a un puñado de personas de color como Johnson, que llamó su atención con la ayuda de la estrella de televisión de reality Kim Kardashian. En la entrevista, Alice Mary Johnson compartió su entusiasmo por poder asistir a las navidades familiares, los 4 de julio y su primera boda familiar a finales de año. Condujo un automóvil por primera vez en más de dos décadas la semana pasada. Está ansiosa por defender a Trump de las feroces críticas que generalmente recibe de las comunidades de color. Johnson ha perdido el derecho a votar porque es una delincuente convicta y se negó a decir si votaría por Trump si pudiera. Pero ella ofreció una evaluación optimista de la perspectiva de reelección de Trump. Ha cambiado las mentes de muchas personas con su liderazgo. Algunos demócratas temen que ella tenga razón. Entre otras noticias, el presidente Donald Trump anunció el viernes un programa de alivio de 19 mil millones de dólares para ayudar a los agricultores estadounidenses a hacer frente al impacto de lo que está pasando actualmente, que incluye 16 mil millones de dólares en pagos directos a los productores y compras masivas de carne, lácteos, verduras y otros productos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se está asociando con distribuidores regionales y locales para comprar 3 mil millones de dólares en productos agrícolas que se distribuirán a bancos de alimentos, iglesias y grupos de ayuda, ya que millones de estadounidenses se enfrentan al desempleo y gran parte de la economía se cierra. La agricultura estadounidense ha sido muy afectada como la mayoría de los Estados Unidos, por lo que está pasando actualmente, y el presidente Trump está de pie con nuestros agricultores y todos los estadounidenses para asegurarse de que todos superemos esta emergencia nacional, dijo el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, en una conferencia de prensa de la Casa Blanca. La agencia dijo que realizará compras mensuales por un total de aproximadamente 100 mil millones de dólares cada uno de productos frescos, productos lácteos y productos cárnicos. Perry dijo que el USDA trabajará con compañías como Cisco Corp. para ayudar a adquirir, empaquetar y distribuir cajas de alimentos. Se han formado largas filas en los bancos de alimentos de los Estados Unidos en las últimas semanas. Los agricultores y ganaderos han luchado para llevar sus productos al mercado debido a la interrupción causada por la situación actual, lo que obligó a algunos a tirar comida y pedir ayuda del gobierno. Tener que tirar leche o arar debajo de las verduras listas para comercializar no solo es financieramente angustiante, sino que también es desgarrador para quienes las producen, dijo Perdue. Los pagos directos se enviarán lo más rápido posible, ya que los productores de productos agrícolas han experimentado pérdidas sin precedentes, dijo Perdue, quien esperaba que los cheques pudieran enviarse a fines de mayo. Los 16 mil millones de dólares en pagos directos a los agricultores y ganaderos incluirán 9.6 mil millones de dólares para la industria ganadera, con 5.1 mil millones de dólares para el ganado, 2.9 mil millones de dólares para los productos lácteos y 1.6 mil millones de dólares para los cerdos, según un comunicado emitido el viernes por la noche del senador estadounidense John Holden, de la Cota del Norte, el presidente del Comité de Asignaciones de Agricultura del Senado. Además, se pagarán 3.9 mil millones a los productores de cultivos en hileras, 2.1 mil millones de dólares para los agricultores de cultivos especializados y 500 millones de dólares para otros cultivos, según el comunicado. Los pagos tienen un límite de 250 mil dólares por agricultor individual o entidad. La Asociación de Combustibles Renovables, que representa a los productores de etanol a base de maíz que han sufrido debido a la falta de demanda de combustibles para motores mientras los estadounidenses se quedan en casa, criticó rápidamente el paquete. El USDA perdió una oportunidad crucial de echar una mano a una industria que está sufriendo la peor crisis económica de su historia, dijo el presidente de RFA, Jeff Cooper, en un comunicado. Perdi reconoció que los constituyentes pueden considerar que los pagos directos son insuficientes y dijo que el USDA está tratando de cubrir a los pequeños agricultores así como a los grandes. La financiación para el programa de ayuda inmediata se reunirá de varias fuentes, incluidas las recientes leyes de ayuda relacionadas con lo que está pasando en el país, aprobadas por el Congreso y otras autoridades de financiación a las que el USDA tiene acceso, según Perdi. Pero en el futuro, dijo, anticipó que necesitaremos dinero adicional. Gracias. Gracias por ver el video.